Mami, are you my Dracula girl? Cause I'm your Dracula boy Yo no te voy a obligar, pero me voy a pegar poco a poco Suave sin que me alumbre el foco, nadie tiene que mirar lo que hacemos Ni como nos movemos, esto es Waka 1, 2 y nos vemos Rock, baila the biggest, yo te sigo, tú me sigues Pregunta pa' que investigues, yo me busco un zafagón y lo invierto Bombón, estoy resuelto y mis enemigos siguientes muertos Nadie suena en esta liga, liga, dile a tus amigas Que tú andas con poco en otro flow en otra liga Ya a bad boy with a princess cut in the chain Rewind, select off the brain, the brain No quiero ir contigo así tanto contigo Si se puede estar un rato tranquilo Mami, yo te quiero, pero no tengo de pensar la vida Tú te pierdas la pared, la verdad yo no te olvido Pero de mirar no puedo aguantar, tú me pides y yo te pido Yo quiero entender tus cinco sentidos Pero de mirar no puedo aguantar Tú me dices yo te digo No me prendan la luz o me pongo confusa Llevo tiempo ya planeando el revolución Tú conmigo haciéndolo a solas en news Y después lo pirateamos por YouTube Tú eres mi buba, loba, y yo tú loba Why my sugar? Dicen de boricua, from Cuba All my niggas keep down Y lo mantenemos del ground We're, we're, we're smoking this pan What up, motherfuckers? Tú te quepa el piso si me tocas Cuando ya mataste con las bocas Muchos bla, bla, pero pocos bla, bla Hablan de cachín, chín Pero no tienen na El príncipe El príncipe Tú te quédate a la pared La verdad yo no te obligo Pero de mirar no puedo aguantar Tú me pides yo te pido Yo quiero entender Tus cinco sentidos Pero de mirar no puedo aguantar Tú me dicen yo te digo Quiero guiarme contigo Vacíarme contigo Puedes ahogar tu traje Yo te quiero Pero no te dejo de pensar en mí Gordita Gordita Uh, 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 uh Jeje El príncipe El mueca O'Neill John Hollywood Dans của George Labe 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 Hay Hay O'Neill Ch devenir